¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sanzo, que espero estar en tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 5. Y nos dice, interactúa con una radio de banda ciudadana. Así que, vamos con el intro y les enseño esa ubicación. Bueno, para hacer este desafío nos va a pedir que vayamos a la costa creyente, en esta zona. Nos dice que es por la zona de la playa, pero no es así. No tenemos que ir a la zona de la playa, tenemos que ir más o menos a esa altura. Y vamos a ver que ahí, en esta esquina, se va a encontrar nuestra radio ciudadana. Así que nosotros simplemente tendremos que venir, activarla y listo. Ahí está, sintonizar y desafío completado. Con eso ya tendrán su desafío. Espero y les haya gustado este video. Ya saben que si les ha gustado, dejen su manita arriba, compartan con los amigos. Yo los amo mucho y les gusta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.